de la mañana con cuarenta y nueve minutos aquí estamos en el diablo a través de I no veintinueve eh campaña presidencial que decíamos muy temprano en la mañana que se cierra hoy a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos la gran pregunta es si esta campaña le permitió al electorado de alguna u otra manera esa expectativa que le permita llegar el domingo a depositar su voto por la opción que ellos consideren necesario eh y lo otro es que eh y en eso va a coincidir creo el abogado Ramiro Cepeda es si los binomios eh tanto de Luisa González como de Daniel Novoa punto uno generaron la expectativa necesaria punto dos ayudaron a sus candidatos presidenciales y punto tres qué tan relevante puede ser o habrá sido la presencia de esos binomios presidenciales en esta campaña electoral que se tornó apática campaña electoral que se incierta campaña electoral que permitirá a cualquiera de los dos llegar a la presidencia a la presidencia de la república para un periodo corto eh el país está en una situación de saber que realmente pudieron haber aportado esos binomios presidenciales sabiendo que eso es lo que estábamos o lo que tenemos hoy en día. ¿Quiere que le diga? Dígame. En una sola palabra capaz. No sé el nombre de la señora binomio de Daniel Novoa. Uy. Lo estoy reconociendo paladimamente. Para que vea lo trascendente que ha sido para mí el binomio y que yo debería tener la obligación de saberlo. Ya. Y no sé si la he entrevistado tampoco. Verónica Bata. Ya. Pero yo creo que aquí por aquí no ha pasado. Eh no sé la verdad como no. Yo no sé. Tenía que. Y y si pasó. No me acuerdo. Como dice la canción. Ya. Si pasó no me acuerdo. O sea pasó sin pena ni gloria. Y y probablemente tiene un cincuenta por ciento de ser vicepresidenta de la república. Claro. Ya. Entonces imagínese pasar del anonimato total al conocimiento general. Entonces Javier deberían ser más cuidadosos los candidatos en escoger a sus binomios. Y empiezo con el señor Lazo que se llenó la boca en candidatura diciendo que ponía un médico para que lidere el tema médico. En ese entonces el tema de salud era el tema del COVID y resulta que cuando fue el tema del COVID delegó al señor Cueva eh como asesor y a la ministra Espinosa se me pone no está mal eh era ministra de salud y al y al vicepresidente lo dejó sin piso y recién ahora en las fiestas de octubre vaya usted a saber por qué le está dando bola que hace un poco para que darle algo de trabajo pero yo jamás vi al señor vicepresidente Alfredo Guerrero como una persona que no podía tener la capacidad para para poder ejercer alguna acción eh o o actividad que le delega el presidente de la república y el presidente muchas veces lo relegó le dejó un espacio reducido cuando tuvo toda la oportunidad del mundo de darle un espacio para que trascienda para que lo ayude para que sea su soporte y no y prefirió eh rodearse en un momento inicial de gente que él creyó que estaban formadas para esto pero que la realidad dio eh eh una nos puso nos estrelló con la cruda y cruel realidad de que no sabían en qué se habían metido y de la realidad del ecuador eh le preguntaba esto porque leyendo la página tres de diario universo siempre hay que citar la fuente eh dice diario universo que los candidatos eh verónica Abad y Andrés Arauz están o han estado más bien muy apartado de los presidenciables Daniel Novoa y Luisa González vea mi querido amigo yo vengo insistiendo para una entrevista con eh Verónica Abad desde que terminó la primera vuelta electoral y la única respuesta que yo he tenido es tenemos campaña en territorio y estamos hablando para que vaya al canal casi como que no moleste no moleste y entonces eh de Andrés Arauz sabrá Dios cuando nos puedan responder si la que si ha ido es Luisa González al canal han ido en ha ido en dos ocasiones Daniel Novoa le insistimos en algunas ocasiones estaba previsto para ayer miércoles pero lo canceló también porque está en cierre de campaña pero ojo no se la pedí ayer pues se la vengo pidiendo después de la primera vuelta entonces en el caso particular yo creo que Daniel Novoa todavía podrían ser las entrevistas claro eh Daniel Novoa no sé a qué canales ha ido yo creo que solo ECOVICETA la Amazonas creo corréjame si me equivoco yo creo que usted está en la razón no han considerado que los medios televisivos son lo suficientemente trascendentes como para dedicarle una yo no sé yo no sé si el que hagan campaña en territorio o visiten regiones lo que sea no les dé media hora nada más a las siete de la mañana como para asistir a un medio de televisión porque no se la su podría ser también si fuera lo más ya ya pero tampoco si en verdad te la quiere dar y es tan complicado ok dale a por zoom hoy en día pero ya le digo Luisa González fue dos veces solicitada pedida hecho el trámite como se dice y acudió dos veces al canal y de los vicepresidenciales los candidatos mi querido amigo me cansé me cansé y por eso es que traía colación porque yo creo que el universo dice muy claramente han estado más bien apartados de los presidenciales o los han tenido apartados o los han tenido apartados que le aportan o que le han aportado verónica abad a daniel no boa y andrés araos a luisa gonzález que le han aportado usted ha visto los memes de de lado y lado eso es lo que tenemos ramiro eso es lo que vamos a elegir y así no se puede así no se puede no 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 y es una irresponsabilidad con la patria de la ciudadanía el no presentar a quienes en algún momento podrían tener la opción de ser presidenta de la república por alguna de las causales que consagra la constitución para dejar vacante o ausente o o por fallecimiento por juicio político por lo que sea por las causales que están y tengan que asumir la presidencia de la república es una irresponsabilidad supina este hecho de no presentar la carta que tienen ahí no es que es un patrimonio no es que es una sociedad es un tema de responsabilidad ciudadana y política y no hacerlo y yo creo que en algún momento javier yo creo que fue usted el que lo pidió que también debería haber un debate dentro de los vicepresidenciales en la segunda vuelta la primera no no le veo necesidad pero en la segunda vuelta como sucede en los estados unidos si debería haber porque uno tiene que saber también quién es el que podría porque uno elige un combo claro no es que los eligen papeletas separadas como era antes el año por el año 68 que se elige en papeletas separadas presidente y vicepresidente hoy es el binomio hoy es el binomio pues ahora porque yo creo que los ecuatorianos de alguna otra manera si quisiéramos conocer que piensan sobre temas fundamentales los vicepresidenciales los candidatos una cosa es acompañar a su candidato si lo acompañan puedo ser irónico usted dice quiere saber qué piensa yo solo quiero saber si piensa bueno o sea es que es muy duro si es así pero en realidad a veces te cuestionas hasta que tengan un sentido común porque a ver javier yo no creo en el hombre que sepa de todo no 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 y que esté informado de todo no para eso hay asesores también pero sí creo que deben de haber preguntas de algún entrevistador de algún panelista en que lo lleven al entrevistado y al candidato a una situación en que vean cuál es su razonamiento y por qué lidia van cuáles son sus códigos y cuáles son sus principios y ya cuando usted tiene claro códigos y principios sabe exactamente por dónde van a ir sus decisiones claro pero no es que quieren saber sabe que cuántos barriles de petrolera cuando no sabe que eso está en un powerpoint no quiero saber cuáles son tus criterios cuáles son tus valores éticos y morales y por dónde vas a conducir las riendas del país una cosa es hablar y otra cosa es actuar entonces no puede conocer pero de pronto no puede decidir uno puede tener ratos pero hay que tomar acciones entonces si uno escuchó en esta campaña desdolarizar entonces que le explique al país cómo no me venga a mí a decir que sí que vamos a crear la moneda al fondo uno dice en cambio que no van a desdolarizar después y sin embargo quieren coger plata de la reserva monetaria cómo fortalece entonces la dolarización son cosas elementales desde el punto de vista económico si y entonces en lo social o en lo educativo así vamos a dar el aporte eso suena bonito suena bonito y yo quisiera saber qué van a hacer el momento en que ya no se siga obteniendo el dinero del petróleo que quedó bajo tierra según la consulta de dónde van a sacar esos fondos no me vengan a decir que necesitarán más impuestos porque ya la gente harta del impuesto a mí me gustaría escuchar la educación sabe que vamos a reducir el peso y dejemos que se enseñen cuatro materias básicas porque como es en otros países del mundo pensé sabe que matemáticas lengua o sea y eso varios idiomas eh historias geografía y y pare de contar crítico con eso sabe que toda la demás información está en el aparatito ese que uno tiene en la mano o en el laptop que tiene en la casa o el acceso de cualquier cosa y por audiovisuales que puedan aprender lo más rápido. Sí señor, nueve de la mañana, un minuto, en plataforma está Andrés Fantoni, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los saludamos, ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, Fabiere, Ramiro, a toda la audiencia de I-99, un abrazo afectivo, tengan todos un excelente jueves. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación, estar en la plataforma de I-99 a través de las redes sociales y también en el dial 98.9 FM Estéreo. ¿Cómo está la situación en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Abierto, tomando los correctivos necesarios, sabemos todo lo que ha suscitado en el Consejo de Participación, que se ha trabajado, que no se ha trabajado por la gente, que no se ha trabajado en los mecanismos de participación, que se han estancado muchos trámites administrativos, cooperación institucional con universidades, con gobiernos autónomos descentralizados, con gobiernos parroquiales, que no se ha impulsado los mecanismos de participación, esto quiere decir los comités de usuarios, los observatorios ciudadanos, las asambleas locales ciudadanas, que no hemos fundamentado también poder avanzar con los concursos, lamentablemente por situaciones exógenas y de mal accionar del anterior presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y sobre todo dándole el fortalecimiento, el cimiento necesario que tiene esta entidad y las bondades para darle una nueva cara, un giro de timón que tanto se merece y sobre todo esa responsabilidad ciudadana y que en este momento que estamos representando a cada uno de ellos para la parte positiva y fundamentar todos los elementos que tiene el Consejo de Participación para la gente. Esa parte positiva del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es que de alguna u otra manera dejen a un lado los intereses políticos o partidistas por el bien del país. Y los intereses propios. Yo siempre dije que la democracia representativa es muy respetable, pero debe estar lejos de esta democracia participativa, que le ha hecho mucho daño, ¿no? Mucho, casi como un quiste, que hay que estirparlo y sacarlo. Sobre todo, fundamental, los intereses colectivos, potenciar los derechos relativos de los ecuatorianos y darle ese acompañamiento, esa pedagogía, esa es mi experticia, es el perfil, es donde yo quiero avanzar a través de las escuelas de formación para llegar al territorio, potenciar las delegaciones provinciales y que sea una primera cara donde la ciudadanía pueda tener la confianza y acercarse a su entidad, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tienen una enorme responsabilidad, autoridades de control, y empecemos por donde se tiene que empezar, que es elegir un contralor. Bueno, ya ustedes saben todo lo que ha suscitado, hemos expuesto cada situación no correcta, no mala, no nos hemos callado, no hemos aplaudido tanta ilegalidad dentro de las fases de este concurso, y lo peor, lo que suscitó al final, ya fue ya algo descabellado de un señor secretario, un señor Toral, asesor del expresidente Vera, que quiso torpedear el concurso, me imagino porque sus postulantes afines no tuvieron la nota adecuada y tomó situaciones o atribuciones que no le competían. A raíz de eso, también un cambio de codificación, y eso es lo que nos ha conllevado a distintas medidas cautelares u acciones de protección, como hay en este momento, está paralizado, lamentablemente, porque la ciudadanía exige, la ciudadanía pide ya tener autoridades con esta fase de mérito y oposición, dignas con las credenciales y que cumplan con toda la normativa y reglamento de los concursos, y que por estos excesos de garantías jurisdiccionales, toca esperar, hay una audiencia a través de una unidad judicial de San Borondón, para la fecha del 20 de este mes. Insisto, somos respetuosos, podemos estar de acuerdo o no, pero la función judicial tiene sus competencias y nosotros estaremos expectantes y esperando hasta el 20 para ver qué decide el juez de San Borondón. Después de eso, ¿el proceso puede continuar como no? Yo en lo particular pienso que debería continuar. Pero haciendo ciertas correcciones. Sí, totalmente, verificando que los postulantes hayan cumplido con este importante requisito que era la declaración juramentada de probidad, con todos los elementos necesarios, que se haya revisado bien cada uno de las fases de méritos, que esté bien el tema, que haga la recalificación, pero esta recalificación no escondida, pues no en la madrugada, no en una plaza cerrada a la puerta con candados, sino abierto con la gente. Y ahora tenemos la tecnología, como lo estamos haciendo en este momento, de que lo podamos y lo puede hacer la Comisión Ciudadana de Selección en vivo, abierto a la gente para que la ciudadanía esté pendiente, garantice también estas fases de oposición, que es la recalificación de la prueba escrita, y a su vez le dé la parte legítima, yo creo que eso es lo que más necesitamos Javier y Ramiro, la parte legítima de que este postulante o estos postulantes tengan las credenciales necesarias y que den fiel cumplimiento con los reglamentos, normas del concurso. Pienso que eso es primordial. Ramiro Cepeda continúa con el diálogo. ¿Cómo te va, Andrés? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué dice, querido amigo? Qué gusto. Buenas tardes, buenos días, Ramiro. Cuénteme, ¿cómo va ese baile del superintendente de Banco, Roberto Romero, que esto ha quedado, que fue designado, no fue designado, que estaba para la posesión, que no lo posesionaron? O sea, ¿en qué está? El país está sin superintendente de bancos ya un año pasadito. O sea, no puede ser que el sistema financiero tenga un encargado, el encargado para controlarlo. O sea, esto es una irresponsabilidad. ¿Cómo va ese tema? Usted lo ha dicho, querido Ramiro, lo ha expuesto de forma meridiana. Lamentablemente, insisto, estos temas judiciales no se hizo de la manera adecuada y cuando no se hace de la manera adecuada, los postulantes o los que están dentro de una terna van a estas acciones primeros judiciales, de ahí sube la instancia de las apelaciones en la corte, de ahí van a las cortes provinciales, de ahí va a la corte constitucional. Y eso es lo que ha suscitado, es lamentable, esperemos que se resuelva, no está dentro de las competencias directas. ¿Pero en qué estado está el tema? ¿En qué estado está? Pues entendido que hay una demanda en la corte de un postulante, González, si no me equivoco el apellido, y estamos esperando los dictámenes. Insisto, somos respetuosos, esta es la parte compleja, estas acciones judiciales que sí torpedean las situaciones, acciones y nombramientos, sea por designación directa, como en caso de las superintendencias y consejos de la judicatura, o también las de mérito de oposición de las distintas autoridades de control del país. Y esto es una reflexión más que una pregunta, y en verdad que todo este tipo de acciones ya están jodiendo a la república en todos los estamentos, o sea, en la función judicial no dejan posesionar a determinadas autoridades, a ustedes les impiden terminar un proceso para contralor, a un detenido lo mueven de una cárcel a otra y cuando después lo regresan. O sea, resulta que nos tienen jodida a la república con tantas acciones y la tienen en una inercia, y nos tienen, y lo que no, estamos sin asamblea, y quisiera sacar en la aritmética cuántas autoridades encargadas existen porque no hay titulares por todo este tipo de acciones. O sea, ya una reflexión, ¿no te parece que en algún momento la corte debería, y a lo mejor por pedido de ustedes, como un amicus curiae en algún momento, decir, ¿sabe que regúrenme esta vaina? Porque si no, nos están atando de manos y no vamos a poder hacer nuestro trabajo. Ramiro, tú lo has dicho paladidamente, y justo ayer tocamos el tema con algunos consejeros y también con la presidenta Nicole Bonifaz, queremos solicitar a la Corte Constitucional, al Consejo de la Judicatura, que se revise, ¿no? No como injerencia, porque nosotros somos siempre respetuosos, pero sí que no existe el abuso de estas garantías jurisdiccionales que lo que hace es torpedear, inactivar, pausar, y no poder avanzar, y muchas veces se le echa la responsabilidad al Consejo de Participación que él ha tenido anteriormente por estos cambios de reglamentos, sobre todo en este, especialmente en este concurso de contralor, pero sí existe muchas veces el abuso de estas acciones que torpedean, torpedean el concurso, ¿no? Hay candidatos o postulantes que no les alcanza la nota, pero con tal de, no sé, la verdad, también estoy elucubrando, con tal de paralizar, o con tal de, como medida de protesta, hacen estas, realizan, solicitan estas medidas cautelares, que lo que vemos es que no avancen los concursos y que le hace daño al país, porque ya estamos, también la ciudadanía, todos los ecuatorianos de estos prorrogados, de los prorrogados, de los prorrogados, y no se designa a través de la fase de mérito de exposición, con todas las credenciales necesarias, la parte justa, ¿no? De los candidatos, de forma independiente, para que tengan la nota esencial. Hemos llegado hasta el absurdo, digno de una película de Al Capone, que un contralor fue encargado en la cárcel 4, o sea, ya, eso es el sumum del sumum del descaro, pero bueno, ese es el país en que vivimos. Una pregunta, ¿qué está los vientos de cambio dentro del Consejo de Participación Ciudadana? Ya ayer parece que la alada de orejas de la Corte Constitucional llevó a que se pongan de acuerdos en alguna resolución unánime. ¿Cómo van? ¿Ya se van encuadrando dentro de lo que, de lo que les manda la Corte, o solo se están portando bien hasta el 15 para ver quién gana? Yo creo que la, el auto de la Corte Constitucional es clara, nos da todas las consignas o asignaciones que debemos hacer, entre ellos mandar a, a archivar todas las, estas veedurías que fueron tragredidas, o tragredieron el dictamen interpretativo 219 emitido por la Corte Constitucional el 7 de mayo del mismo año. Esto quiere decir que tenemos 10 días para activar muchas acciones administrativas que fueron incumpliendo por una mayoría que ustedes ya conocían, ya se conoce, y en ese sentido cada consejero es responsable, tenemos que al final emitir un, un informe final a la Corte Constitucional, y ayer sí, como tú lo indicas, Ramiro, parece que los compañeros que estaban en contra o querían hacer esta, esta veeduría de forma ilegal, porque no pasó por el Pleno, ya están entendiendo, pues lo que se percibe, de que debemos dar cumplimiento con todo lo dictaminado por la Corte Constitucional. Hay que ser respetuosos, lo hemos sido nosotros en el principio, hemos sido, hemos rechazado estas veedurías, o sobre todo esta, esta, este, esta sentencia de este señor que venía con muchas situaciones anómalos, anómalas, perdón, entre esos, en no apelar, ¿no? Siendo nosotros teniendo la parte judicial, la parte jurídica, perdón, del Consejo de Participación, nos apeló esta, esta locura del juez de Montecristo. Bueno, y así, infinitas cosas, hemos cambiado, ahora se ha aperturado a la ciudadanía para que puedan asistir a los plenos, a las reuniones, esto da un marco de garantías de que la ciudadanía pueda poner sus ojos ciudadanos en cada acción de este nuevo Consejo de Participación, y queda la parte legítima, que también nos parece muy importante, y que sea actora de una transformación, de un cambio que necesita el país. Ya no pueden ser invisibilizados, no se le puede cerrar en la puerta a la cara, como se hacía hasta hace una semana, y eso es muchas de las transformaciones que ellos puedan asistir a las subcoordinaciones, a las unidades que tenemos como Consejo de Participación, a la promoción de la participación, fomentar la pedagogía necesaria, activar las delegaciones provinciales, fomentar verdaderas rendiciones de cuentas, y muchas cosas que han estado estancadas, como la cooperación con las universidades, gobiernos autónomos descentralizados, gobiernos parroquiales, bueno, tantas cosas, Ramiro, para levantar esta entidad que estaba, que la mandaron en cuatro meses a cenizas, pero tenemos la fe, la convicción, y sobre todo las ganas, y la certeza de que lo podemos hacer en este nuevo consejo, la nueva administración de la señora, de la señorita Nicole Bodifaz, y sobre todo con el acompañamiento y la unidad de los consejeros, con la meta y la consigna de darle el bienestar, y sobre todo las bondades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, estrictamente para los ciudadanos. Bueno, no es uno consejo, son los mismos ya con otra orientación, con una alada de oreja, y con una mayoría que ya está más o menos yendo por otro lado, yo les recomiendo que pongan una cocina ahí en el Consejo de Participación Ciudadana para que no le tienen los huevos a los candidatos, sino que los empleen de mejor manera. Andrés, muchas gracias por la entrevista, ponerle un poco de humor, ¿cuál es su pronóstico para hoy día? Vea que estamos en modo fútbol. Bueno, mi país, Ecuador contra Bolivia, no es un rival fácil, como he escuchado mucho, pero siempre con la convicción de que tenemos que llegar al Mundial, un Mundial que se va a hacer en tres países, y sobre todo levantar el ánimo, el ánimo de la ciudadanía, estamos golpeados con la inseguridad, con lo que pasa, y a través de ellos también ponemos a disposición el Consejo de Participación para que, no con la responsabilidad directa, pero sí con la corresponsabilidad de que podamos enfatizar y poner a la ciudadanía, y sobre todo ser el contrapeso de las autoridades, y darle el seguimiento necesario para la tranquilidad del país. Que gane el país, que gane Ecuador, y ahí estaremos tratando de ver el partido. Muchas gracias Ramiro, y querido Javier, a todos los oyentes, un abrazo grande. Y aportarse bien, para que no le hagan la oreja del Consejo de Participación. Que tengas un buen día. Siempre educadito, educadito siempre. Nosotros siempre educamos. ¿Qué tal Javier? Bien, gracias al Vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadano y Control Social, Andrés Fantoni. Ojalá se dé un giro necesario en ese organismo, y vaya generando lo que se tiene que generar, Ramiro, en cuanto al proceso, o los procesos para la elección de las autoridades de control. ¿Cuántas autoridades de control no están prorrogadas? Muchas, o todas. Y le dicen que queremos intentar... Creo que defensor del pueblo, creo que contralor, creo que superintendente de bancos. Y... Y...